Bueno Manolo, ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar para que ya hagas un adelanto de cómo van los preparativos de la Feria de Marbella, que yo ya allí pasé por Marbella, me estuve paseando por allí y vi que estaba todo muy avanzado, ¿no? Sí, bueno, como ya queda poquito, una semana escasa, ya todo preparado, todo listo, queda todavía mucho por hacer, pero bueno, los últimos detalles, el trabajo de la delegación está a tope para que el día 6 esté todo listo para dar ese pistoletazo de salida a la Feria, pues con un programa que podéis encontrar tanto físico como la página web, donde hemos intentado que haya actividades para todas las edades de todos los públicos y que sirvan no solo para los ciudadanos de Marbella, sino también para atraer el turismo y poner a la Feria de Marbella entre las mejores de la provincia. ¿Ya está el programa en la calle, ya está, para que todo el mundo pueda mirar lo que hay en las actividades? Exacto. ¿En qué sitio se puede ir? Pues el programa, pues los pueden recoger las dependencias municipales de todo el municipio a través de la página web marbella.es barra fiestas, ahí lo podéis encontrar, y a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, también vamos continuamente, pues anunciando los distintos eventos que hay, tanto actividades infantiles, conciertos, las academias de baile, bueno, estaríamos aquí toda la mañana describiendo el cartel. Un día a la tele y me lo cuentas todo. Perfecto, cuando quiera. Gracias. A ustedes. Hasta luego.